¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Esto está chupado. Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Están llegando! ¡Ahora sí! 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 ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Vamos! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Oé! ¡Oé! ¡Mira ese zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Viene un aliado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Vampis! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Las plantas! ¡Vamos! ¡Venidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mírate zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos! ¡Venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéis ahí y vencedores! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!